What a wonderful world What a wonderful world Ok familia Spangish Como estan? Bienvenidos a otro video El dia de hoy Como les tenia prometido Les quiero hacer como un update De todo lo que me ha estado pasando Y porque me retiré un poquito De Youtube Tengo como unos 20 minutos Y dije porque no hacerlo como un Monk bank Yo creo que asi se dice Compre Popeyes Casi nunca como Popeyes Porque es muy caro Y Dije que porque no comia Popeyes Y aprovecho ahorita Porque Matias esta dormido Esto es lo que compre Compre el pescado Wow El pescado y shrimp Camarón Casi no me gusta comer Popeyes Porque se me hace muy picoso Como que su seasoning Es too spicy Pero dije why not Algo diferente Estamos en mi carro Porque es el unico lugar que puedo como grabar Voy a agarrar Tartistoss Entonces si Queria Compartirles con ustedes Un poquito De las cosas Que me han estado pasando Sip sip Me vine al parquedero De la De la Jack in the box Y ahi dice Parking Owning For Jack in the box Customers Ojala no me regañen Antes de comenzar este video Me tardé como unos 15 minutos En la línea de Popeyes Agarrándome la comida Too long Anyways Primero primero Les quiero dar las gracias A todos ustedes Que siempre están como al pendiente mio Y me preguntan como estoy Y me Y nos apoyan En esto Muchas muchas gracias Las quiero con todo mi corazón Primero lo mas obvio Me corte el pelo Hice como Hacerme algo diferente Algo nuevo Y estaba como cansada De mi pelo Largo Y yo soy el tipo De la persona Que cuando tengo el pelo largo Y como que me llega A una A una medida Como que siempre Lo ando en un chongo Nunca me lo arreglo Nunca me lo lacio Entonces Dije que ya era tiempo Para que Como para un nuevo Un nuevo look Y como Para sentirme como Una nueva persona Tantos estacionamientos Y tuvo que venirse aqui Anyway También he estado Un poquito Deprimida Super deprimida Estos dias Que han pasado He estado deprimida Como que me ha hecho Más Mucha mas Faltas la barba No se si que Es porque Fuimos a A disneyland Y miraba Muchas familias Juntas Los papas Con sus niños O con sus hijas Y como que Como que me llego El sentimiento Que mis hijas Nunca van a tener Eso Porque pues Como perdieron A su papá Nunca van a tener Ese afecto De papá Entonces Me llego Mucha depresión He estado Llorando Mucho Como anoche Lloré Bien Bien Mucho No es tanto Por mi Si me hace falta La barba Pero como que Yo ya me estoy Acostumbrando Que estoy sola Y que voy a estar sola Y pues Para mi es como Un poquito Más fácil Pero Me pongo a pensar A mis hijas Y de Matias Que Ellos Porque Les paso esto Porque perdieron A su papá Y porque van a vivir Su vida Sin su papá Van a tener Muchas cosas Importantes De su vida Y no va a estar El Entonces Como que Me llego Sentimiento Y me da Pesar Por ello Entonces Si he estado Un poquito Deprimida Pero Yo se que Vamos a estar Bien Otra cosa La más Ahorita Estoy en el punto A donde Te tengo que ver Que voy a hacer Con mi vida Porque Pues tengo Hijos Que mantener Y como Les he dicho Antes A mi Se me hace Muy difícil Trabajar Entonces Tengo que Ver que puedo Hacer de mi Casa Para poder Hacer dinero Esto de Youtube Me gusta Pero yo no Gano dinero En esto de Youtube Se me hace Muy difícil Como agarro Las vistas Y todo eso Ya llegué A los Suscriptores Suscriptores Necesarios Para Que me Hagan Monetize Pero todavía No tengo Todas las Vistas Que ocupo Para que pueda Empezar a ganar Un poquito De dinero Sería Algo Una bendición Que yo pudiera Vivir de esto De Youtube Pero siendo Realista Veo Yo sé Que pues No puede Pasar Si tengo Fe Que puede Pasar Porque muchas Familias Les pasan Y pues Ganan Un poquito De Dinerito Pero yo Tengo que Empezar A ver Que tengo Que hacer Me tengo Que hacer Una hustler Y tengo Que ver Que puedo Hacer Yo De dinero Para mantener A mi familia Y He estado Viendo Mi negocio De uñas Empezarlo Otra vez Me encanta Mucho Lo de uñas Todo lo De belleza Me gusta Voy a empezar A tomar Unas clases Para aprender A hacer Pestañas En enero Tengo Tengo la clase Para eso Entonces Tengo que Ponerme A ver Que es lo Que voy A hacer Yo Para poder Sacar A mi Familia Adelante Porque yo No tengo Apoyo Como de Niñera No tengo Apoyo De donde Tenga una Abuelita O mi Mamá Que se Queden En casa Con mis Hijos Me los Cuiden Que me Los Levanten De la Escuela No En esa Parte Yo Tengo Mucho Apoyo En mi Familia Pero Cuando viene Al apoyo A donde Cuidado De mis Hijos O Que me Ayuden Con mis Hijos En eso Estoy Yo Sola Ahí Si no Tengo Yo Apoyo En esa Forma Entonces Eso También Se me Echa Mucho Difícil Porque A veces Me Estreso Que Nunca Tengo Ningún Momento Como Para Mí Misma Entonces Tengo Que Sacar Como Las Pero Si Estoy En el Proceso En Viendo Que Es Lo Que Puedo Hacer Yo Para Sacar A Mi Familia Adelante Aunque Más Nuevo Oh La Gran La Gran Noticia En Por Que Yo Me Retire De YouTube Por Como Por Un Mes Fue Porque Gracias A Dios Gracias A Dios Se Me Hizo Y Ya La Familia Spanglish Tiene Su Casita Ya Compré Casa Tengo Como Un Poquito Más De Un Mes Que Me Moví A Mi Propre Casa Es La Primera Vez En Mi Vida Que Yo Vivo Solo En Un Lugar Y Es La Primera Vez Que Yo Decoro Mi Casa Como Yo Quiera Antes Pues Yo Vivía Con La Barba Entonces Pues Tenía Que Ver Lo Que Él Quería A Lo Que Le Gustaba Pero Ahora Es Como Que Totalmente Diferente Es Como A Mi Me Gusta Como Yo Quiero Hacerlo Entonces Si La Familia Spanglish Tiene Su Casa No Les Voy A Decir Que Es Una Casa Super Lujosa Ni Nada De Área Donde Están Las Mejores Escuelas Aquí En La Área Donde Yo Vivo Y Es El Lugar Donde Está La Mejor High School Y Es Porque Tatiana El A A Le Gustaba Como Andar Manejando Y Viendo Las Áreas Y Las Casas De Venta Y Todo Eso Eso Le Gustaba Mucho A Él Entonces Un Día Anduvimos Por La Área Donde Yo Compré Casa Y Había Una Casa De Venta Y Me Dice Él Esa Casa Me Gusta Mucho Te La Voy A Compar Me Gusta La Área Es Una De Las Mejores Áreas Aquí Donde Vivimos La Barba La Quería Comprar Pero No Se Le Hizo La Casa Que Yo Compré Está Como A Un Bloque De La Casa Que Quería La Barba Comprarme No Sé Qué Es No Sé Si Fue El Destino No Sé Si La Barba Me Guió A Esa Casa Pero Yo Vivo A Un Bloque De La Casa Que La Barba Me Quería Comprar Entonces Si Familia English Eso Fue Porque Yo Me Retiré De Facebook Me Retiré De Youtube Por Un Mes Porque Estuve Moviéndome Estuve Arreglando Cosas En La Casa Estuve Acomodando Todo Pero Les Do Gracias A Dios Muchas Gracias A Dios Porque Pues Sin La Ayuda De Él No Se Me Hara Hecho De Comprar Mi Casa Y Aunque No Está La Barba Aquí Yo Siento Como Un Accomplishment Porque Ese Era Un Sueño De Él De Comprar Nuestra Casa Y Pues Yo Le Cumplí Su Sueño Aunque Él No Esté Aquí Pues Yo Le Cumplí Su Sueño Y Compré Casa Entonces Si Eso Fue Porque Yo Me Retiré De Youtube Ahora Saben El T Pero Si Vamos En Spanish Eso Eso Es Que Tengo De Mi Vida A Este Momento Les Pido Que Me Sigan Teniendo Sus Oraciones Porque A veces Tengo Unos Días Bueno Unos Días Malos Unos Días Que Me Siento Excelente Unos Días Que Siento Que No Puedo Seguir Y Siento Que Por Que Me Paso Esto Y Porque Estoy Viviendo Yo Esto Me Llega La Soledad A A Veces Estoy Bien Pero Sus Oraciones Y Aquí Se Va Terminar Este Munchback Me Voy A Acabar Esta Comida Rápido Antes De Ir Por Las Niñas Y Como Siempre Les Digo Que Se Me Cuiden Que Diosito Me Las Bendiga Me Las Cuide A Donde Quiera Que Estén A Cualquier Momento Y Nos Miramos Para El Próximo Video En Nuestro Canal Adiós Y Muchas Bendiciones